¡Viva Cangagua! Este es el lanzamiento de fiestas aquí en TC Televisión de Cangagua para todo el Ecuador y el mundo entero ¡Sí! ¡Viva Cangagua! ¡Viva Cangagua! ¡Viva Cangagua! De Cangagua he venido a saludar a mi ciudad ¡Que la ciudad es tan querida que tiene todo de mi vida! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! Báilalo, báilalo, báilalo ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Váilalo, bailalo, bailalo! ¡Viva Cangagua! ¡Viva Cangagua! ¡Viva Cangagua! Y que siga viviendo las fiestas de Carnau y Cantón Callame con mucho sentimiento. Que bonito y cantaba con sus papas y la de. Que bonito y cantaba con sus papas y la de. Que bonito y cantaba saludable donde quiera. Que bonito y cantaba saludable donde quiera. Cántalo, 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 báilalo, báilalo, báilalo.